Dale like, suscríbete, tócalo para canita Vamos a jugar sorpresa, chicos Papi, ayuda Chocolaté, juego ¡Eso es Chury! Niños ¿Eso es Chury? ¿Todo todo? Sí, vamos a comerlo Toma uno Kiko, te lo está pasando todo Toma un chocolatito Kiko, mira El chocolate Kiko, me voy a comer el chocolate todo Y todo dulce Papi Me voy a comer lo dulce ¡Todo! Un saludo ¡결... un saludo! ¡Bien, buen choc Joy Un saludo! ¡Bien, buen choc! ¡Bien! ¡Vamos a ver a sufrir! ¡Lá! ¡Vamos a tapar! ¡Ya! ¡Wow! ¡Chicos! ¡Estoy cortando eso! ¡Ya! ¡Vamos a tapar las galletas! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Abrirla! ¡Vamos a abrirla, papi! ¡Ya! ¡Mmm! ¡Vamos a abrirla, mamá! ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Oye! ¡Una abuela ahí! ¡El mango! ¡Sí, chico! ¡Mmm! ¡Vamos! ¡Mmm! 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 ¡Es elefante! ¡Mmm! 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 ¡Ah! ¡Nicoño! ¡Nicoñito! ¡Guau! ¡Nicoño! ¡Guau! ¡Nicoñito! ¡Guau! ¡Ele nooo! ¡Guau chico! ¡Nicoñito! ¡Wiii! ¡Ah! ¿Qué es el bolido? ¡Oh! ¡Ese se quedó! ¡No puedo soplarlo! ¡Mi papá me soplaré este! ¡Ahogándolo! ¿Dónde puedes soplar para ti? ¡Chicos! ¿Dónde puedes soplar? ¡Chicos! ¿Cuándo compramos esta sopleta? ¡Ah! 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 ¿Cómo se llama así con esto? ¡Un pastel! ¡Un pastel! ¡Pamos un pastel! ¡Toma! ¡Ey! 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 y no ponen el papel y no ponen conmigo pico me la veo bonito yPu 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 ¡Suscríbete! 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 y este moquillo ya es este wow un radio voy a beberlo mucho Mami, ¿qué? Chico, ¿por qué? Chico, ¿tú ayudas y yo puedo? Chico, si te gusta este video, dale like, suscríbete a tocar la palcanita. Gracias por ver el video.